Pues vamos a ver, porque entonces los medios de comunicación e incluso las ruedas de prensa que realiza el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se desdice. Es decir, el día 12 de marzo, cuando se presentó ante el Consejo de Madrid el tema del plan de empleo de la Comunidad de Madrid, por cierto, un plan de empleo que no está firmado con los agentes sociales, una cosa es que se presente y otra cosa es que ese plan de empleo esté firmado. Yo no tengo ningún dato por el cual ese plan de empleo esté firmado, aunque se diga permanentemente que se está firmado. Tan es así que creo que no se ha convocado nada más que una reunión de la mesa del Consejo de Madrid. Es decir, desde el mes de marzo, después de la fotografía, no ha vuelto a reunirse en ningún momento esa mesa que es la fundamental con los agentes sociales en su conjunto, que son los que tienen que ayudar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a los desempleados de la Comunidad de Madrid a encontrar las mejores soluciones para solucionar la situación en la que se encuentran. Ustedes tienen siempre algo que hablan de la igualdad de oportunidades. Y, señorías, ese proyecto piloto que han puesto ustedes en marcha en cuatro oficinas de empleo, la de la calle Orense, la de Getafe II, la de Legazpi y la de San Sebastián de los Reyes, es tanto como si cuando hablamos de enseñanza bilingüe decidiéramos que hay que dar apoyo a los hijos de las parejas mixtas españolas e inglesas que son bilingües ya desde que nacen y a esos a los que hay que darles el apoyo en la escuela. Eso es lo que han decidido que tienen que hacer en esas cuatro oficinas de empleo. Y se lo voy a decir el porqué. En primer lugar, se priorizan aquellos que cobran prestaciones, es decir, los parados que llevan menos tiempo en el desempleo. Se priorizan las personas entre 25 y 45 años, es decir, se excluyen a los parados de larga duración, se excluyen a la inmensa mayoría de los jóvenes que no han encontrado su primer trabajo y, evidentemente, a todas esas personas que con más de 45 años y gracias a las modificaciones de las leyes del señor Rajoy, hasta los 55 no van a cobrar la prestación. Es decir, señorías, están dejando en la calle a miles de desempleados que no pueden acceder a estos planes experimentales en esas oficinas. Señor Salvella, terminando, por favor. ¿Ya? Pues para acabar y ser muy rápido, señoría, este tipo de actuaciones que está teniendo la Comunidad de Madrid tiene una cuestión que es insoslayable. Es ineficaz y discriminatoria, pero es más, algo que parece que se ha ocultado. Se han dado a todas las oficinas de desempleo, todas las oficinas de la Comunidad de Madrid, instrucciones claras dándoles objetivos para conseguir sanciones a los desempleados que cobran prestaciones. En vez de preocuparse de solucionar el problema de los desempleados, lo que se hace es buscar la forma de evitar gastar dinero a las personas que más lo necesitan. Y para concluir, permítame, señor presidente, algo que me ha causado una gran extrañeza, pero que lo he recibido hoy mismo. Señora consejera, de verdad, no pueden hacer algo para no cerrar la oficina de apoyo de San Martín de Valdeiglesias, que la han cerrado y que les van a obligar a ir a los desempleados de toda la zona hasta Alcorcón. Señora consejera, esto no es posible. No es posible que en una situación como la que estamos viviendo se cierren las oportunidades y las posibilidades de la gente para poder apuntarse incluso a las oficinas de desempleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sanz. Tiene la palabra...